T-34, el tanque ruso que cambió el mundo. Continuando con la serie de tanques de la segunda guerra, y porque ustedes lo pidieron, hoy vamos a conocer toda la historia de uno de los mejores tanques. Si quieren que siga con esta serie, déjenmelo saber con un like. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. En junio de 1941, el ejército alemán entró en Rusia durante la Operación Barba Roja, la mayor invasión de la historia. El ejército rojo estaba mal organizado, mal preparado y aturdido por una rápida blitzkrieg que destruyó su fuerza aérea en tierra y rodeó y terminó con grupos de ejércitos enteros. Pero no todo salió como los alemanes querían. Sus fuerzas fueron tomadas por sorpresa por un nuevo tanque soviético. El T-34, que avanzó sobre las fuerzas alemanas como un monstruo prehistórico, ignorando el fuego de media docena de tanques alemanes. Teniente, el tanque de Steop golpeó un T-34 una vez a unos 20 metros y cuatro veces a 50 metros sin ningún efecto perceptible, escribió un oficial. El T-34 parecía impenetrable a las armas alemanas y capaz de destruir tanques alemanes con facilidad. El comandante del Panzer, el general Heinz Guderian, dio las grandes pérdidas infligidas por el T-34 y se dio cuenta de lo revolucionario que era, superando a sus propios Panzer III y IV. Hasta este momento, habíamos disfrutado de la superioridad de los tanques, pero ahora la situación se invirtió, escribió Guderian. La perspectiva de victorias rápidas y decisivas se estaba desvaneciendo en consecuencia. Esta máquina de armas, cañones y acero producida en serie ayudaría a sellar el destino del Tercer Reich y 80 años después, su influencia todavía se podía sentir en el campo de batalla. Pero el T-34 también es una paradoja de 26 toneladas, porque si bien se considera uno de los tanques más influyentes jamás creados, algunos expertos lo consideran poco más que una trampa mortal construida apresuradamente. La verdad, como la mayoría de las cosas, se encuentra en algún punto medio. Años antes de la Operación Barbarroja, los tanques soviéticos T-26 habían superado fácilmente a los tanques alemanes e italianos durante la Guerra Civil Española, pero tenían algunas debilidades inaceptables. El gran problema era que el T-26 se destruía con demasiada facilidad con armas antitanques ligeras e incluso con armas improvisadas como los cocteles Molotov. Estos tanques sufren grandes pérdidas sin falta, escribió el ministro de Defensa Vorashilov en 1937. En respuesta, los planificadores del Ejército Rojo elaboraron especificaciones para un nuevo tanque mediano de 26 toneladas, uno que sería rápido y móvil, pero también mucho mejor protegido. También llevaría un cañón más grande que el T-26, lo que le da capacidad de enfrentarse a fortificaciones y tanques enemigos. Este fue un concepto revolucionario. Anteriormente, los tanques habían sido acorazados, pesados o tanquetas rápidas pero frágiles, por lo que combinar la velocidad, protección y potencia de fuego en un solo paquete era un gran desafío y requería de un diseño innovador. Stalin firmó la orden para comenzar la producción en abril de 1940 y en junio los primeros T-34 salían de la línea de producción. El aspecto más sorprendente de la apariencia del T-34 fueron sus superficies en ángulo. En lugar de ser una caja de metal básica como los tanques anteriores, el T-34 fue diseñado cuidadosamente para presentar caras de blindaje inclinadas a los proyectiles entrantes. Golpear en ángulo tenía dos efectos. Aumentaba el grosor de la armadura que un proyectil tenía que penetrar y el ángulo oblicuo significaba que era probable que un proyectil rebotara en lugar de atravesarlo. Los soviéticos también desarrollaron un nuevo tipo de acero para la armadura del T-34. Los investigadores de la fábrica de Mauripol en Ucrania pasaron años en la aleación especial MZ-2, que combinaba dureza, conductibilidad y la capacidad de comprimir sin romperse para que no se hicieran añicos ni se diera. Esta combinación de acero y pendiente fue increíblemente efectiva. Un equipo determinado de cañones de 37 milímetros informó haber disparado 23 veces contra un solo tanque T-34 y solo logró atascar el anillo de la torreta del tanque, declaró un oficial alemán. Mientras que otros tanques estaban armados con cañones de calibre 50 milímetros que disparaban proyectiles de 2.7 kilogramos, el T-34 incluía un nuevo cañón de 76 milímetros, el F-34. Este disparaba un proyectil perforador de blindaje de 6,5 kilos capaz de atravesar 51 milímetros de blindaje de acero a poco más de 900 metros. El T-34 también disparaba el proyectil de alto explosivo F-354 para derribar edificios o búnkers. Cuando los alemanes introdujeron los nuevos tanques como el Tiger con una protección cada vez más pesada, los soviéticos equiparon los T-34 con un montaje de torreta más grande y un cañón más grande, el ZIS-S53 de 85 milímetros que siguió siendo efectivo durante toda la guerra y mucho después. Además del armamento principal, el T-34 también incluía dos ametralladoras, una en el casco y otra coaxial con el cañón grande para atacar a la infantería a menor alcance. Los T-34 posteriores, tenían puertos de pistola a cada lado de la torreta si la lucha se hacía realmente cerca. El tercer aspecto fue la movilidad. Con un motor V-12 de 8.3 litros y 500 caballos de fuerza, el T-34 proporcionaba una impresionante velocidad de 55 kilómetros por hora. El rendimiento a campo traviesa era vital y las pistas anchas especiales no ejercían casi presión sobre el suelo. Esto permitió que el T-34 atravesara el barro y la nieve profundos donde los Panzers alemanes se empantanaban. Una ventaja crucial en las estaciones de barro de primavera y otoño de Rusia. El T-34 fue diseñado como un vehículo de bajo costo para ser producido en masa en grandes cantidades. En el momento de la invasión alemana, los soviéticos tenían alrededor de mil unidades del nuevo tanque. Pronto siguieron muchos miles más. El T-34 fue la columna vertebral del ejército rojo durante la épica batalla de Kursk en 1943. La batalla de tanques más grande jamás librada. El plan alemán era romper y rodear a un grupo del ejército rojo como lo habían hecho con éxito antes en la guerra. Esta vez, aunque los soviéticos contraatacaron con la orden Stahl, 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 el general Rosmitrov ordenó que el vigésimo ejército de tanques de la guardia entrara en acción en la cabeza de puente de Prokhorovska, sostenida por tanques pesados alemanes. A unos 150-200 metros, frente a mí, aparecieron 15, luego 30, luego 40 tanques. Finalmente, habían demasiados para contar, escribió un oficial alemán. Las fuerzas soviéticas y alemanas se cerraron a corto alcance donde se hizo evidente la movilidad superior de los T-34. Privados en el cuerpo a cuerpo de su ventaja en potencia de fuego que habían disfrutado al comienzo de la ofensiva en el enfrentamiento con nuestras otras formaciones blindadas, ahora estaban completamente asombrados por los tanques soviéticos T-34 desde distancias más cortas. Rodmitrov escribió. El ejército rojo todavía sufrió muchas bajas, pero detuvo el avance alemán y la cabeza de puente de Prokhorovska se convirtió en un punto de inflexión. Era el final de la ofensiva estratégica alemana. La marea cambió y pronto se estrellaría en las calles de Berlín. El general alemán von Kleist llamó al T-34 el mejor tanque del mundo y sugirió que el Reich debería copiarlo en lugar de diseñar el suyo propio. Si bien se abandonó esa idea, la armadura inclinada del T-34 fue una gran influencia en el próximo tanque alemán, el Panther. No teníamos nada comparable, escribió el general von Mellethin sobre el fallido asalto de 1941 en Moscú. El T-34 tuvo un papel importante en salvar la capital rusa. Si bien el T-34 pudo haber sido un ganador de la guerra, tenía serios defectos. La pequeña torreta solo podía acomodar a dos tripulantes, por lo que el comandante del tanque se duplicó como artillero, lo que limitaba gravemente la conciencia de la situación en combate. La cabina también estaba abarrotada y los analistas del ejército de Estados Unidos se sorprendieron de que la tripulación pudiera incluso entrar con ropa de invierno. La falta de amortiguadores dificultaba la conducción cuando se viajaba a campo traviesa y el interior era extremadamente ruidoso, lo que hacía que los viajes prolongados fueran muy fatigosos. Peor, desde una perspectiva de combate, el comandante y el conductor tenían problemas para ver fuera del tanque. Era mucho más probable que un Panzer alemán los viera primero y disparara. La mayoría de los primeros T-34 carecían de radio, por lo que otros vehículos del pelotón se comunicaban con banderas o simplemente seguían al líder. La caja de cambios de choque hizo que el cambio de marchas fuera un trabajo duro y los conductores llevaban un mazo para cuando se atascaba. La ingeniería era deficiente en comparación con otros tanques de la época y los T-34 estaban plagados de problemas mecánicos. Las averías eran comunes y algunas tripulaciones incluso llevaban una transmisión de repuesto ya que fallaban con tanta frecuencia. Las orugas estaban hechas de metal liviano y a menudo se separaban por daños de batalla o por simple desgaste, dejando a la tripulación varada en el campo de batalla. El tanque de ensueño para los generales podría ser una trampa mortal para los soldados. Los primeros T-34 tenían solo una escotilla de torreta que era pesada y difícil de abrir. Si el tanque era alcanzado, era poco probable que las tripulaciones salieran antes de que explotara. La única escotilla pesada fue reemplazada por un par de escotillas de torreta más ligeras en 1942, lo que mejoró significativamente las tasas de supervivencia de la tripulación. La protección tampoco era excelente. Un estudio metalúrgico del ejército de los Estados Unidos descubrió que la armadura del T-34 tenía una gran dureza, pero era frágil, lo que la hacía vulnerable a las armas alemanas posteriores más poderosas. Si se golpeaba, con la fuerza suficiente el metal tendía a astillarse, lo que significaba que un golpe no penetrante cubría el compartimiento de la tripulación con astillas de metal de alta velocidad. Incluso, los extintores de incendios podían ser peligrosos. Un análisis de la CIA señaló que los extintores llenaron el espacio de la tripulación con tetracloruro de carbono tóxico que el sistema de ventilación no pudo limpiar rápidamente. Presumiblemente, la idea era salvar el vehículo en lugar de la tripulación. Otro estudio del ejército de los Estados Unidos de un T-34 concluyó que la calidad general de construcción y los materiales eran deficientes y lo calificaron como inferiores a los tanques estadounidenses en términos de facilidad de manejo, maniobrabilidad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento. En resumen, un limón entre los tanques. Desde la Segunda Guerra Mundial, los comentaristas del occidente han sido críticos con el T-34. Algunos lo han calificado como el tanque más sobrevalorado de la guerra. Se ha realizado un análisis muy detallado para intentar demostrar que el rendimiento del T-34 en acción no era tan bueno. Sin embargo, el hecho es que el Ejército Rojo ganó la guerra en el Frente Oriental, en gran parte gracias a su enorme cantidad de tanques. Se construyó una cantidad fenomenal de T-34 a lo largo de su vida útil. Más de 84.000 en total, en comparación con solo 1.347 del célebre Tigre Alemán y 48.000 Sherman, el tanque estadounidense de mayor producción. Inevitablemente, los soviéticos perdieron muchos tanques, pero ganaron la guerra porque pudieron construir más de lo que perdieron, gracias al diseño simple y práctico del T-34. Muchos tanques de la Segunda Guerra Mundial estaban obsoletos al final de la guerra. Incluso el M-4 Chairman de los Estados Unidos. Fue reemplazado en 1949. Pero el T-34 permaneció en servicio durante décadas e incluso ahora se pueden encontrar T-34 como soldados en los arsenales de países como Namibia, Bosnia-Herzegovina y Laos. En 2014, créanlo o no, dos bromistas irrumpieron en un T-34 en un monumento a los caídos en la guerra en Ucrania y lograron arrancar el motor, testimonio de la solidez de su construcción. Pero el mayor legado ha sido cambiar la dirección del diseño del tanque. Mientras que los alemanes experimentaron con tanques pesados como el Tiger y soñaron con vehículos aún más grandes, estos demostraron ser un callejón sin salida evolutivo. 80 años después de que el primer tanque T-34 saliera de la línea de producción, los tanques modernos, incluido el último y más grande M-1 Abrams, ha seguido la fórmula del T-34 de velocidad, blindaje inclinado y un poderoso cañón. El T-34 era un gran y temible tanque y es probable que la discusión dure otros 80 años. Espero que este pequeño documental te haya complementado la información que tenías sobre uno de los tanques que cambiaron la historia de los diseños de los tanques modernos. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo y si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.